Sí, Riquelme es de Boca, pero no es de Macri. Bueno, ojo al piojo. Son dos cosas diferentes. Evidentemente yo no puedo ser macrista, ¿no? Tampoco puede ser de ninguna entidad política. Por ahí sí. Mirá, yo lo dije toda mi vida. Me parece que hubo una persona posicionada históricamente en nuestro país que dio todas las batallas que había que dar y ese señor era John William Cook, que es el que tengo tatuado aquí en el brazo. Si lo querés ver, sí. Era amigo del Che Guevara. Y fue el creador de acción revolucionaria peronista. Arp. Fue el creador de la izquierda peronista. Fue el que rompió con Perón. ¿Quién te hizo el tatuaje? ¿Por qué? Para, para. ¿Quién te hizo el diseño y después el tatuaje? No, el diseño lo hice yo. Ah, ok. O sea, que fue por decisión propia. Sí, el diseño lo hice yo y algunas partes del tatuaje me las hice yo mismo. ¿En serio? Sí. ¿No te salió mal? No. Por ejemplo, acá... Es que si dejaba que me termine el tatuaje la persona que me lo quería hacer, me iba a hacer a Dalí en vez de a John William Cook, porque era una persona que estaba muy, pero muy fumada. No te hagas un beso a decirlo. No, no. Cosa que yo no estaba. No, no, la verdad que no hay personas que merecen la memoria por todo lo que han hecho y porque después del tiempo históricamente les terminó dando la razón en un montón de cosas. Pero eso no me convierte a mí en nada que tenga que ver con el aparato del PJ. Yo estoy en contra del bipartidismo, estoy en contra totalmente del bipartidismo. Es lo mismo que me digas que soy radical porque leo Hernández Arregui. Me encanta lo que escribe Hernández Arregui, pero no soy de los UCR, no estoy afiliado. O sea, es una locura decir que cualquier cosa que... Rodolfo Walsh militó en las bases montoneras y militó en la cúpula también. Me parece alguien encomiable. No lo voy a dejar de leer porque alguien me diga que eso me convertiría en un peronista de derecha porque es un animal, es un bruto el tipo que diga eso, o sea, no entiende nada de política. Entonces me parece que tomar cualquier símbolo de referencia para desacreditar una idea termina componiendo un escenario político que desvirtúa la discusión política y es la impugnación de la discusión política. Y esa impugnación es una forma de censura del debate. Cuando vos censurás el debate, lo único que te queda es la violencia. El diálogo tiene que estar por encima del ejercicio de la violencia. Por eso es que cuando alguien no quiere hablar, lo que quiere es pelear. No quiere razonar argumentos. Si un argumento es mayor que otro y lo podés reconocer, no va a haber necesidad... El hecho de que no lo reconozcas ya te identifica como que la próxima vez que tengas una confrontación con un argumento que te venció vas a usar la violencia. Y creo que vos tenés un ejemplo cercano. Sí, lo tengo. ¿Viste? Por eso es que es una mierda. La gente que no quiere dialogar es una mierda. De hecho, toda esta semana estuve pensando en el hecho de que veo muchas personas en capital que son re violentas. No violentas en el sentido físico, sino también en el verbal. Yo estaba en un kiosco hablando con una mujer acá y vinieron dos chabones a patotearme. Sí, así de la nada. Y me vinieron a tratar de puto. Cuando yo estaba diciéndole a la piba esta que la ley del aborto legal podía salvar muchas vidas de pibas que no tienen ingresos. El diálogo era ese. Más allá de todas las críticas que yo tengo, en ese sentido... Sí. Sí, yo... O estabas hablando de... A mí me asombraba que una mujer estuviera en contra del aborto legal. Eso es lo que... ¿En serio? Sí, me asombró que estuviera en contra. Yo estaba hablando con ella, le digo, respeto tus opiniones, pero te digo, fijate estos condimentos y demás. ¿Cómo reaccionó ella? No, estábamos hablando re bien. No, no teníamos... No, ella me dijo... No, ella estaba en contra de los dos chabones que me vinieron a guardar. Claro, pero ¿por un sentido moralista o por otra cosa? Y tuvo expresiones poco felices, pero tuvo expresiones que cierran las piedras, además, dijo, dijo cosas que me parecieron un poco hirientes para ella misma y para... Para todo el género. Sí, sí, en ese sentido sí, pero no creo que... No es una mina que lo vaya a decir desde la maldad, me parece que tenía una cuestión ahí de crianza o no sé. Claro, más moralista y... O capaz que me estaba tanteando, no sé, no tengo idea. ¿Voy a decir que te estaba tanteando? Es muy raro que la gente te tante... No sé, estaba firmando con mucha... Estaba firmando con mucha vemencia... Argumentos que eran antiabortistas. Pero entre los argumentos que afirmó, el único que realmente se puede tomar en cuenta no lo mencionó nunca. ¿Cuál? Si una mujer puede abortar antes de los meses de gestación y puede, después de abortar, sin que quede registro de ADN del embarazo que tuvo, una violación, ¿cómo comprobás si la violación es real o si es falsa? Claro. Es el único argumento que no empleó. Que es el único argumento... Que puede llegar a contradecir. Es el único argumento que yo tomo con seriedad de cuál es la contra que se puede esgrimir. Todos los demás me parece que tendrían que beneficiar la ley del aborto legal y gratuito. Sí, porque realmente a veces te parecen... Por eso yo le explicaba matemáticamente, le decía, si yo mido cuántos argumentos hay en contra y cuántos a favor, y como que perdiste 20 a 1, entonces me parece que tendría que ser aprobada. Claro, lo que pasa es que viene un editor, corta el diálogo que yo tengo y me puede hacer quedar como un forro a mí y puede hacer quedar como un forro a cualquiera. Siempre lo sacan de contexto. Exactamente. Esa es la cuestión. Y eso es lo que yo veo que últimamente pasa mucho en política, que se ensucia mucho, se embarra mucho la discusión. Y como que no importa nada aparte, ¿no? Es como, ya está, o sea, vamos para allá y vamos a hacer esta jugada y no importa un carajo. Sí, no importa quién muere, no importa nada. ¿Hasta dónde? Otra cosa que yo dije fue, estaría bueno diferenciar cuando se asesina una mina y no es un caso de feminicidio, no es un caso de odio de género, cuando es una cuestión de corrupción política, porque es peligroso encubrir asesinatos de mujeres que estén relacionados con la corrupción política detrás de casos de feminicidio. Y viene como anillo al dedo, ¿no? Porque si vos decís, mirá, justo ahora están matando un montón de... Pero que hace 20 años atrás no sucedía. Tal vez el número era mayor. ¿Hace 15 años atrás no había medio de comunicación? Por favor. Había cosa más importante que hablaba, supuestamente. Me parece que debe haber femicidios reales y debe haber asesinatos que son asesinatos políticos. Y peores. O sea, con peores razones, malintencionadas. Ahí de vuelta es como que el esquema feminista se vuelve un arma de doble filo. Si termina siendo usada para encubrir asesinatos políticos, le estás brindando un negocio a la derecha que es bastante peligroso brindarle, ¿no? Justo en un momento donde... Donde el país está... Vos das 20 peleas y el que termina más empoderado es la policía, es lo milico y lo cura. Digo, asumí que estás perdiendo más de lo que ganas. Sí. Pero no lo asumen. Es que si te importan... ¿Por qué no lo asumen? Eso es lo que me interesa aprender a mí. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Para mí no... Lo que me demuestra como que hay algo más ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un orgullo infundado. Me parece que... Sí, ahí hay algo... O una falsa... Un falso libre de abedrío, no sé. Pero lo que te tendría que enorgullecer es salvar vidas. Y si vas a salvar vidas vas a necesitar poder discernir qué asesinato es político y cuál no. Claro, depende de qué vida. No darle una herramienta de impunidad y asesinato a la derecha. O sea, es perder la batalla total, íntegra. O sea, no, no... Estoy un poco en desacuerdo porque también se pueden salvar vidas y no humanas. Pero... Estoy segura de que las sociedades políticas no les interesan. Pero por suerte podés estar en desacuerdo y podemos seguir hablando. El tema es que... Acá se está dando poder a gente que cuando está en desacuerdo te mata. O sea, y que no es joda. Acá hay chabones que... Acá hay chabones que son de ultraderecha y cuando están en desacuerdo te matan. Y punto. Se terminó la discusión. Realmente me da miedo. Bueno... No, no me da miedo. Ah, pero bueno. No, tampoco... O sea, no es como que estemos acá en la calle y no se pueda estar y nos maten por estar acá. Pero... No se puede vivir con miedo. No se puede. No tiene... No, 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 para nada. No, porque no es una forma de vivir. Lo aprendí cuando viajé la primera vez sola. No podés vivir con el miedo. No, no tiene sentido. No, no, para nada. Hay un fragmento de la Divina Comedia que... ¿Leíste la Divina Comedia? Sí, lo leí. Yo le terminé la semana pasada. Yo hice tres adaptaciones dibujadas. ¿En serio? Sí, en forma... ¿Querés ver algunos dibujos? Sí, obvio. Bueno, voy a buscar. Que encima una vez me robaron un montón de papeles del primer boceto y tuve que hacerlo de vuelta. Estaba a las punteadas porque a veces algo te sale mejor. A veces estás seis meses laburando en una cosa y te roban y querés matar a alguien. Ahí sí, realmente. Ahí sí, claro, claro. Asesino. Qué asesino. Creo que cuando el esfuerzo es tocado es como... Es más, estaba tratando de ver muchas películas como Martes 3, Frey y demás buscando a ver qué tipo de armas usar para descuartizar gente. Pero es fácil imaginarla. O sea, no te imaginás, pero yo con esta bombilla te puedo matar. Sí, es verdad. Sí. ¿No es? Sí. No, prefiero que me mates con la indiferencia. No, no, no. Lo de la bombilla de Halo para tu... Me gustan más los hechos violentos. Me clava la bombilla en el cuello y empieza a tomar. Fue tranquila. Que arriba un piro. Bueno, con los hechos violentos también estoy un poco de desacuerdo conmigo misma, no con la sociedad. Porque yo sé que la sociedad es bastante violenta, hasta en su forma más amigable. De decir, che, sos un amigo. De decir, che, bueno, sos otro amigo. Y se hablan, o sea, las formas para comunicarse acá en Buenos Aires en general son bastante violentas para decir hasta que te querés. Permiso. Sí. Ah, mirá. Ah, tengo una punta de flecha. Alucinante. Me la regaló mi tío entre los... Fui hace... Es hermoso. Ah, tengo tres piedras ahí que son de... No, no, no. Me las podés regalar. Te las muestro. Bueno, vamos a ver. Ahora veamos. ¿Puedo ir al baño? Sí. Sí. Si no te asusta... No, no me molesta. Mientras uno me...